Hola curiosas y curiosos, soy JJPiego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y por tanto, los que caen derrotados, se convierten en meras comparsas o espectadores de lujo de las grandes gestas de los victoriosos. Pero también hay ocasiones, como en la Revolución Mexicana, en la que los propios vencedores dejaron en un segundo plano o simplemente borraron a compatriotas que lucharon junto a ellos. En este caso, por su condición de mujeres, estamos hablando de las soldaderas mexicanas. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! El término soldadera, viene de soldada, que era la paga de un soldado. Aunque en muchos casos, estas mujeres eran las propias esposas o madres de los combatientes, también había muchos revolucionarios, que contrataban a mujeres para atenderles, o en el peor de los casos, eran secuestradas y llevadas como sirvientas. Pero algunas llegaron a luchar, codo con codo con los hombres, e incluso comandando grupos rebeldes, como Margarita Neri, María Pistolas, Juana Ramos o Carmen Vélez, entre otras. Otras mujeres también fueron importantes en su labor política y propagandística, como Dolores Jiménez o Hermila Galindo. Pero, la mayoría de ellas, fueron mujeres anónimas, que seguían a sus maridos e hijos, como enfermeras, cocineras, costureras y lo que se terciase. Estas valientes chicas, fueron las encargadas de la independencia y la infraestructura, que acompañaba a los diferentes ejércitos revolucionarios. Lógicamente, entre las soldaderas, también había mujeres, que solo trataban de buscarse la vida, vendiendo tortitas de maíz o prostituyéndose. El trato que estas mujeres recibieron, dependía de quien estuviese al frente de cada ejército. Dicen que Emiliano Zapata, les dispensaba un buen trato, y por el contrario, Pancho Villa, no permitía que luchasen a su lado, e incluso las llegó a utilizar, como carnaza en la toma de Morelos. Incluso, reclutó de entre todas las mujeres, que acompañaban a su ejército, a las más jóvenes y hermosas, con la misión de distraer a la guarnición de los federales. Y la labor de distracción, incluía algo más que risas y alcohol. Así, cuando la guarnición del pueblo, estaba disfrutando de una auténtica bacanal, las tropas de Pancho Villa, atacaban y conseguían tumbar al pueblo, sin apenas resistencia. Esta falta de reconocimiento, fue suplido a veces por la música, como el corrido mexicano Adelita, que cuenta la historia de una soldadera llamada Adelita, que enamorada de un sargento, viaja con él y su regimiento. La letra de la canción decía, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar, en un buque de guerra, si por mar, en un tren militar, Adelita. Incluso el gran actor Anthony Quinn, cuyo nombre real era Antonio Rodolfo, Quinn o Ausaka, fue el hijo de Francisco Quinn, un revolucionario de origen irlandés y una soldadera llamada Manuela o Achaca. Y bueno, sirve a este vídeo, esta historia, como un pequeño recuerdo para aquellas mujeres, que no fueron muy bien tratadas, que digamos, pero que también fueron responsables del éxito de una revolución. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.